Suéltalo DJ LV Súbelo Vengate mami lo que yo quiero es verte bailar Y disfrutar un baile tradicional Súbelo Vengate mami lo que yo quiero es verte bailar En Yucua y King un baile tradicional Vamos que yo te invito a un rinconcito Celebremos juntos el baile de los negritos Vamos que yo te invito a un rinconcito Celebremos juntos el baile de los negritos Vamos, vamos a Yucua y King Si buscas lo encuentras queda en la unión Vamos, vamos a Yucua y King Si buscas lo encuentras queda en la unión Dale Mambo Súbelo Atracciones, turificadas, muchas costuras Cerros alto oscuros, cielo de aventuras Zapote, las pilas, el cerro de la cruz Bellos lugares, no conoces nunca del área El Carmen, la Cañera, el Siguario Vengenueva y su barrio La cruz y el salvario La cruz de la María, tradición cultural La fiesta partesana, te va a gustar Mi tierra de fuego y de mucho sabor Tenso la sol con mucho sudor Humilde trabaja mi gente preciosa Tierra de fuego con mucho sabor Este lugar se encuentra en el salvador Fragancia, elegancia como de una rosa Solo aquí te encuentras mujeres preciosas Mira que vista hermosa y el aire que te refresca Que precioso se mira el Golfo de Fonseca Mira pa' allá, que lindo se ve Si miras para enfrente el volcán de San Miguel ¡Dale, bambo!